Y desde el andén veo tu rostro alejarse entre rostros y más rostros que se tornan un oleaje Si te volveré a ver, si me volverás a ver, solo saben las estrellas o el destino tal vez Solo saben las estrellas o el destino tal vez No lograste entender lo mucho que te quería y ahora llega el tren y marca la despedida En silencio, sin reproches, una mirada furtiva, con un beso en la mejilla se separan nuestras vidas A lo largo del andén, tu silueta ya se pierde en el tumulto de la gente Que no para de moverse, si te volveré a ver, si me volverás a ver Escondido entre las sombras que invaden el andén Escondido entre las sombras que invaden el andén No lograste entender lo mucho que te quería y ahora llega el tren Que te quería y ahora llega el tren y marca la despedida En silencio, sin reproches, una mirada furtiva, con un beso en la mejilla se separan nuestras vidas En silencio, sin reproches, una mirada furtiva, con un beso en la mejilla se separan nuestras vidas